¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. En la nueva versión de Rebelde pudimos ver a dos personajes de la telenovela, siendo Pilar Gandía y Selena Ferrer. De hecho fue Estefanía Villarreal quien confesó por qué decidió volver a su personaje y cómo fue que llegó esta oportunidad a su vida. Por eso hoy te presentamos Estefanía Villarreal confiesa por qué aceptó volver a interpretar a Selena en la nueva versión de Rebelde. La nueva versión de Rebelde tiene muchas referencias a la telenovela dirigida por Pedro Damián. Además de que pudieron traer a dos icónicos personajes siendo Carla Cosio quien interpreta a Pilar Gandía y ahora es la madre de Yana Cohen y Estefanía Villarreal quien interpretó a Selena, resultando ser la directora del nuevo IOS. Ahora bien, recordemos que Selena sufría bullying debido a su aspecto físico. Sin embargo, fue en una nueva entrevista con Efe donde Estefanía explicó que el ver a una Selena empoderada y segura de sí misma hizo que aceptara volver a interpretarla. Acepté porque yo le tengo mucho amor a Rebelde y porque la historia ya no iba a ser vista desde el punto de vista de mi personaje cuando era joven. Selena iba a ser una mujer totalmente distinta a lo que era la chavita de antes, comentó Villarreal. Estefanía también confesó que fue hace casi cinco años cuando ocurrió el primer acercamiento entre ella y una de las guionistas de la nueva versión de Rebelde, quien le dijo que había pensado en ella para poder realizar un proyecto, aunque no le había dicho cuál era exactamente. El acercamiento fue directamente con una de las guionistas de la historia. Se acercó para decirme que quería hacer este proyecto, pero yo no estaba enterada de cuál. Destacó Villarreal, para luego recordar que ella estuvo en pláticas con los guionistas para poder realizar algunos guiños de la producción de 2004, y así conectar ambas tramas dejando en claro que se desarrollan en el mismo universo. Fui parte del proyecto desde el guion, aporté muchas ideas, di mucha información que no estaba tan fresca y que sirvió mucho para la formación de mi personaje, comentó Estefanía. Además de estar agradecida de que esta nueva producción tenga más igualdad de género. Creo que el plan era poner a la mujer a la par del hombre, en un mejor lugar del que había tenido tiempo atrás, y creo que es un trabajo que en el mundo también se está haciendo, expresó Villarreal. Así que esperemos que en las próximas temporadas traigan más personajes de la telenovela. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.